Ok, soy un pianista de los Estados Unidos, mi nombre es Christopher Goodpasture y estoy aquí en León participando en el programa de conductores y pianistas. Bueno, él es Christopher Goodpasture, está aquí en León participando del curso de pianistas y directores, él es americano de California, y bueno, nos va a contar un poco su experiencia sobre lo que recuerda del 11. ¿Era solamente 11 años, todavía muy joven? Era la primera semana justo que estudiaba ya lo que aquí creo que llamamos primero de la ESO. Y nada más volver de la escuela, su madre le dijo que había pasado un accidente muy grave y que no sabía muy bien lo que había pasado. Recuerdo ir a la escuela ese día y mis compañeros y yo estaban viendo los eventos que ocurren en la televisión. Fue un ambiente muy sombrero y luego nos sentimos a casa. Sí, estaban todos en el colegio muy preocupados, tratando de seguir por televisión, porque por aquella época tampoco había mucho dispositivo electrónico. Pero había un ambiente muy enrarecido, muy de que algo muy malo podía haber pasado y acabaron yéndose a casa antes de que concluya. Y luego empecé a vivir en Nueva York para mis estudios. Y obviamente es un evento muy trágico que ocurre en un lugar histórico. Y puedes sentir el impacto que tuvo en esa ciudad, incluso años después. Años después de todo este accidente terrible, él se mudó a Nueva York para seguir con sus estudios y dice que, a pesar de que ya habían pasado algunos años, que la atmósfera es algo que se puede sentir muy presente y que todavía está ahí y probablemente todavía siga ahí hoy en día. Muchas gracias. Thank you.